Sin Sin, un cóctel de apenas tres ingredientes en una pegada de boulevardier o negroni que voy a enseñar ahora cómo se va a hacer en casa. Solta la viñeta y vamos con el video. Bienvenidos, mis amigos y amigas, a YaCóctel Channel. Mucho placer. Yo soy Puma Ricardo Fuensalida y en un capítulo de hoy vamos con un cóctel simple de apenas tres ingredientes llamado Sin Sin. Es un cóctel en el que vamos utilizar sinar, vamos utilizar también vermute doce. La receita pede para nosotros utilizar Carpano Antica Fórmula, porém ustedes pueden utilizar cualquier vermute que ustedes tengan en casa. Y también vamos utilizar un whisky escocés y el escolhido para hoy será Ballantines 12, que estaba en $89,90 en la promoción de los grupos de Wats, entonces entra en los grupos de Wats para no perder esas oportunidades. Vamos, entonces, a nuestra receita. Tiene una cara de base de negroni esto aquí, ¿no? Una cara de boulevardier escoces, algo así. Entonces, vamos para nuestra receita con 30 ml de sinar. Si usted tiene 70 ml de sinar, por un acaso, utiliza el, ¿no? Que creo que va a dar ahí un buen juego en el preparo. 30 ml también de whisky escocés y a seguir Antica Fórmula. Vamos entonces con la Antica aquí. Ya con todos los ingredientes dentro de nuestro preparo, vamos a colocar pedrillas de gelo aquí en nuestro Mixing Glass. Mixing Glass perfectamente podría estar gelado, ¿no? Entonces, pedrillas de gelo, pegamos nuestra colher de bar. Tentamos encaixar ahí los gelinhos para que todos ellos ayuden ahí a diluir nuestro coctel. Y ahora sí, vamos a misturar por 12 segundos, ¿sabes? Aproveita, deja aquí en los comentarios cuál coctel que ustedes quieren ver, que a gente apresente para todos ustedes o cuál ingrediente que ustedes quieren que a gente utilice en los próximos preparos. Gelamos nuestro preparo pronto. Ahora vamos pegar un copo bajo para conseguir servir nuestro coctel. Ya con nuestro copo aquí posicionado, vamos pegar una linda pedra de gelo o si usted tiene algunas pedrillas de gelo, hasta completar bien la capacidad del copo. Vamos pegar un coador de bar y ya podemos servir aquí en nuestro preparo. Este coctel no utiliza ningún tipo de decoração, ¿sabes? A gente también no hace ningún tipo de perfume, tal vez con casca de laranja. Es apenas eso, tres ingredientes, misturado y está pronto. Vamos ver aquí en el paladar. Aromático, bien aromático. Se asimilha bastante a una pegada de boulevardier. Es un poco más seco, con notas más defumadas por causa del whisky escocés, me desculpem. Pero es adocicado, ya que hay un amarillo, también aquí el vermouth. Es adocicado, no es tan fuerte así. Un coctel simple, un coctel fácil, pero hay unas notas aquí de laranja que creo que estaría muy buena en una versión Sauer. Este mismo preparo. Pero ya presentaremos aquí en breve el ZinZin en versión Sauer. Ustedes vieron que utilicé algunos equipamientos aquí, como Mixing Glass, Jigger, bailarina, cuadro de bar. Ustedes encuentran todos estos equipamientos en la loja de Bartender Store. Ustedes pueden utilizar nuestro cupón de desconto, cupón de Puma10, para ganar desconto en las lojas físicas y también en la loja online. Amigos y amigas, aproveiten buenas promociones de bebidas para tener en casa, entre los grupos de Whats, que te espero volar para ser atingido por bebidas en buen precio. Lembre-se, bebida está cara, hay que aproveitar. Amigos y amigas, se inscrevan en el canal si aún no están inscritos y más una vez fue un gran placer tener todos ustedes con ustedes aquí en el canal. Yo soy Puma Ricardo Fuensalida y nos vemos en breve en un próximo capítulo aquí en el Coctel Channel. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.